y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno un segundo velo para entrar en el lugar santísimo en la próxima diapositiva podemos ver al sumo sacerdote en el lugar santo y ahí ustedes ven el candelabro de oro de siete brazos y el altar del incienso y detrás del sacerdote aquí a mano y ahora la vamos a ver más en claro pero hay unas columnas y detrás aquello que brilla atrás es el arca del pacto eso no se veía así ahí está levantado el velo para que podamos ver lo que había detrás en el lugar santísimo pero esas columnas de allí se colgaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en la próxima diapositiva vemos un poquito más de cerca el atrio el atrio el atrio tenía dos mobiliarios el primero se llamaba el altar de sacrificio o de holocausto el altar era hecho de bronce y allí se mataban los animalitos el pecador cuando reconocía que había pecado venía al santuario entraba al atrio y traía el animalito la oveja o el cordero ponía sus manos sobre la cabeza del corderito y confesaba sus pecados simbólicamente sus pecados al confesarlos pasaban del pecador al animalito inocente que nada había hecho y ahora el animalito cargaba el pecado pero como la paga del pecado es la muerte el animalito tenía que morir y así era degollado y el sacerdote recogía la sangre y la llevaba dentro del santuario para hacer la expiación el altar de bronce el altar de bronce era el altar del sacrificio y era lo primero que se encontraba el pecador al entrar en la próxima diapositiva podemos ver otra vislumbre de este lugar todo alrededor estaba el campamento donde habitaba el pueblo de israel el santuario estaba rodeado por esa cortina blanca y entonces aquí está el altar de sacrificios y el lavacro el lavacro era una fuente llena de agua mediante la cual o en la cual los sacerdotes se lavaban por completo no solo las manos, los pies cada día antes de comenzar a oficiar tenían que lavarse el cuerpo completo y ponerse ropa de lino limpia para entrar al santuario y después que ya se habían bañado completo la mañana antes de comenzar a oficiar cada vez que iban a entrar tenían que volver a lavarse las manos y los pies no podían entrar sin lavarse por eso allí en hebreos en el capítulo 10 leímos hace un momento versículo 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura ahí está hablando de eso que se hacía de lavar todo el cuerpo para entrar al santuario tenían que estar purificados de toda conciencia de pecado y antes de que el sacerdote pudiera oficiar y llevar la sangre del sacrificio dentro del santuario para hacer la expiación o el pago por el pecado primero él tenía que presentar una ofrenda por él mismo y por sus pecados él llevaba la sangre de los animalitos que traían los pecadores entraba, la rociaba y cuando salía decía con la sangre el cordero ha sido limpiado del pecado pero si él tenía pecado en su vida que no había confesado la noche de la santa cena dice en el versículo 6 del capítulo 13 vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor Tú me vas a lavar los pies a mí respondiendo Jesús le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora pero lo entenderás después y Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo y le dijo Simón Pedro Señor no sólo mis pies sino también las manos y aún la cabeza y Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos ¿por qué decía eso? versículo 11 de Juan 13 porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpio Jesús no estaba hablando de que los pies están los pies la limpieza de los pies el lavarse los pies con agua limpia es un símbolo de la limpieza del corazón del alma y de la conciencia por eso en Hebreos 10 versículo 22 decía que tenemos que purificar nuestra conciencia de toda obra para poder acercarnos a Dios y al santuario por eso en el edificio antes aún de entrar al lugar santo había un altar para el sacrificio y un lavacro para la limpieza ¿qué representaba eso? tengo otro juego de diapositiva más que no veo la gran paga en la otra presentación está el diagrama del santuario y ahí vamos a poder ver más en claro las tres partes del santuario el atrio el ligar santo y el ligar santísimo y en ese diagrama diagrama es solamente no el dibujo completo sino un bosquejo del santuario ahí lo pueden ver la primera parte es el atrio y en el atrio está el altar está la vaca es el patio exterior la cortina que ustedes vieron es el patio exterior luego entrando detrás del primer velo la primera puerta que estaba acá estaba el lugar santo y detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo y ahí vemos los mobiliarios que tenía el santuario en el atrio tenía el altar y el lavaco en el lugar santo estaba el candelabro de siete brazos estaba el altar del incienso frente al velo y la mesa de los panes de la proposición hoy vamos a entender un poquito porque estaban estas cosas ahí y detrás del velo en el lugar santísimo estaba el árbol a los bosques divinos de oro los ángeles estaban mirando hacia el arca del parque dentro de esa casa se guardaba la santa ley de Dios que Dios había escrito con su propio dedo para las de Dios y también Dios dio inscripciones que se guardaran dos cosas más que se guardaban una urna que contenía el maná que Dios les dio a comer en el desierto y la vara de Arón que se dio el desierto mañana cuando entremos al lugar santísimo vamos a ver el significado de esto para nosotros hoy hoy estamos hablando del arco mañana por la mañana vamos a hablar del lugar santo y por la tarde terminaremos con el tema de entrando detrás del velo el lugar santísimo entonces volviendo al arco el altar de bronce ahora si aquí lo ven ustedes está al revés la diapositiva anterior estaba volteada porque nosotros normalmente tendemos a leer de izquierda a derecha la progresión va de aquí hacia allá pero el hebreo el idioma hebreo y la mentalidad hebrea es al revés no se escribe de izquierda a derecha el hebreo se escribe de derecha a izquierda y la vista va desde la derecha hacia la izquierda por eso está dado vuelta este si volvemos a la diapositiva anterior vamos a ver que estos tres compartimientos o divisiones del santuario representaban las tres fases del ministerio de cristo ya leímos que cristo es ahora el sumo sacerdote el que intercede por nosotras los sacerdotes terrenales eran también símbolo o figura del ministerio de cristo la primera parte el atrio representa la fase del ministerio de cristo para nuestra redención en su primera venida a esta tierra él vino como siervo sufriente a morir como víctima en el altar de sacrificio él estaba representado por cada animalito que se mataba en ese altar él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que el altar representaba a cristo su primera venida lo que él hizo aquí en esta tierra para hacer posible tu salvación y la mía el lugar que entra el ministerio de cristo desde que él ascendió al cielo después de su resurrección en el año treinta y uno hasta el año mil ochocientos cuarenta y cuatro y usted dice ¿y por qué mil ochocientos cuarenta y cuatro? oh hay una gran profecía en el libro de Daniel que nos daba la fecha cuando el sumo sacerdote celestial iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo como leímos hace un momento en el libro de Hebreos en la consumación de los siglos hacia el final de la historia de la humanidad el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo a ser la última fase de su obra como intercesor y es la obra de juicio esto lo vamos a estudiar mañana por la tarde cuando entremos al lugar santísimo así que hay tres fases del ministerio de Cristo primero su primera venida a esta tierra su vida de perfecta obediencia su muerte en expiación por el pecado su resurrección y su ascensión al cielo esas etapas del plan de redención estaban representadas en el atrio luego el lugar santo representa el ministerio de Cristo desde su ascensión al cielo hasta el año 1844 como lo señalaba la profecía de la purificación del santuario y desde el año 1844 en adelante hasta su segunda venida él está en el lugar santísimo efectuando la obra final de juicio esto lo vamos a estudiar mañana entonces hablemos un poquito acerca del atrio el atrio que contenía esas dos piezas de mobiliario el altar y el lavado el altar si vamos ahora a la próxima diapositiva ahora sí vamos a ver al revés ahora vamos a leer de derecha a izquierda en el atrio es donde se paga por nuestro pecado es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente para que aceptemos el sacrificio de Cristo para que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos esa sangre expiatoria que nos limpie del pecado el Espíritu Santo convence del pecado esa es la obra del Espíritu Santo se acuerdan que anoche leímos porque nosotros somos también un templo porque somos morada de que del Espíritu Santo ahora cuál es la obra del Espíritu Santo cuando viene al creyente San Juan capítulo 16 y versículo 7 yo os digo la verdad dice Jesús os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuese sacrificio representa la obra de Cristo al hacerse hombre al tomar un cuerpo y venir como ofrenda por el pecado si volvemos al libro de Hebreos en el capítulo 10 dice así versículo 1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas a ver detengámonos un momentito allí dice que la ley se refiere a la ley del sacerdocio la ley que Dios estableció para el perdón de los pecados eso viene hablando ya desde el capítulo 7 en el capítulo 7 dice en el versículo 10 capítulo 7 16 Cristo no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley del sacerdocio y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios y esto no fue hecho sin juramento porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero Cristo con el juramento del que dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar se moría un sacerdote y había que escoger a otro su hijo tomaba el lugar del sumo sacerdote y moría ese y el hijo de ese llegaba a ser el sumo sacerdote pero Jesús no muere permanece para siempre bendito sea su nombre dice Cristo versículo 24 por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos así que Cristo es ahora nuestro sacerdote que intercede por nosotros en el antiguo pacto el pecador venía junto al altar de sacrificio y traía su animalito y confesaba su pecado sobre la cabeza del animalito y simbólicamente que el animalito ahora cargaba el pecado el pobre animalito ni sabía nada había hecho era inocente pero ahora estaba cargando el pecado que se le había confesado sobre su cabeza y como la paga del pecado es muerte el pobre animalito tenía que morir ese animalito representaba a Cristo inocente como un cordero sin mancha inocente que tenía que morir por nosotros versículo 26 el 25 porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha como el cordero que tenía que ser sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos versículo 27 el cual no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes humanos de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una sola vez para siempre ofreciéndose a sí mismo así que ese sacerdote no solamente es sacerdote pero también es la víctima también es el cordero primera de Pedro capítulo 1 y versículo 19 somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación versículo 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros así que él fue destinado como cordero desde antes de la fundación del mundo dice Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 8 está hablando de los que van a adorar a la bestia y a su imagen y dice y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado ¿desde cuándo? desde el principio del mundo Cristo es el cordero que fue inmolado inmolado quiere decir sacrificado desde el principio del mundo pero estaba destinado para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo ¿se acuerdan la primera noche? que hablamos del misterio de la iniquidad y del misterio de la piedad ¿recuerdan? el misterio de la iniquidad el origen del pecado y el misterio de la piedad el plan de redención ese misterio que estaba oculto desde edades eternas se los voy a explicar solo en unas pocas frases cuando Dios creó los seres inteligentes que él creó los ángeles los habitantes de otros mundos que también tienen mente de inteligencia y cuando Dios creó al hombre en la tierra le dio libre albedrío libre albedrío ¿qué le decimos? la libertad de escoger la facultad de decidir por sí mismo Dios hizo a todos los seres que él creó con la facultad de amar y ser amados todos los seres que él creó los creó por amor y nos hizo para que podamos sentir el amor y expresar el amor así nos hizo él porque Dios es amor y él nos hizo en ese sentido a su semejanza entonces cuando él nos hace nos hace seres fuentes libres para escoger porque el amor no se puede olvidar el amor no se puede forzar el amor tiene que nacer y el amor engendra amor ¿entendieron eso? cuando uno se siente amado devuelve con amor por eso la Biblia dice que nosotros no fuimos los que amamos a Dios primero sino que él nos amó primero y ese amor despierta amor en nuestro corazón pero el amor para ser genuino tiene que ser voluntario no puede ser obligado no puede ser forzado que si lo sabremos pregúntenle a algún muchacho que se haya enamorado de una joven y que la joven no lo corresponde a ver si tratando de obligarla que lo quiera va a lograr que lo quiera peor más trata de obligar más trata de forzar más la espanta ¿por qué? porque el amor tiene que nacer libremente del corazón yo no puedo agarrar a una persona y decirle me tienes que amar nunca lo vas a lograr de esa manera y hay personas que creen que se puede forzar esta manera algunas esposas que se sienten no amadas por sus esposas dicen si le doy un hijo me va a amar y quieren enganchar conseguir el amor de su esposo pero un hijo así le pasó a Lea la esposa de Jacob y le doy hijo y mi esposo me va a amar porque me la amaba entonces el amor tiene que ser espontáneo tiene que salir del corazón ahora usted me dice ¿qué tiene que ver esto con el plan de redención y el santuario y todo lo que estamos hablando? ahora van a entender como Dios hace el hombre por amor pero para que el amor sea genuino tiene que ser amor voluntario no obligado libre que salga del corazón Dios les da esa facultad de escoger de decidir y eso se llama libre al hombre pero ¿qué sucede? que si Dios nos da libertad de escoger alguno de esos seres que Él crea puede escoger no no debe ser su ley porque el amor se expresa en la obediencia a la ley de Dios cuando yo amo a Dios le obedezco gracias pero entonces para Dios la libertad del ser humano y de todos los seres creados es tan importante tan vital que Dios prefirió escogió correr tener el riesgo de que uno de los seres que Él creara escogiera no obedecerle y amar constante garantizar la libertad de los seres que Padre es decir Dios es un lindo símbolo vamos de vuelta ahora a Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 versículo 1 donde estábamos leyendo dice porque la ley la ley del sacerdocio tiene la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas y nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan versículo 2 de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste me preparaste un cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije de aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad en el rojo desde el comienzo estaba escrito de ese cordero que tenía que ser sacrificado pero ese cordero hablaba de quien de que iba a venir a este mundo iba a recibir un cuerpo e iba a ofrecer ese cuerpo así que Cristo es el cordero que fue como dice el apóstol Pedro fue apartado destinado si no sé como lo dice primera de Pedro capítulo 1 y versículo 19 y 20 con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postres de los tiempos por amor de los otros así que Dios envió a su hijo pero él estaba destinado para ser ese cordero desde antes de la fundación del mundo eso lo dice el versículo 19 desde antes de la fundación del mundo es decir todavía todavía Dios no creaba ni esta tierra ni el hombre ni el hombre había pecado siquiera ya Cristo estaba destinado para ser ese cordero y Apocalipsis 13 8 que ya leímos decía que fue inmolado desde el principio del mundo cuando se inmoló el primer cordero lo vimos la primera noche el tema se titulaba el día más triste de la historia cuando entró el pecado y el hombre pecó y fue el primer sacrificio que se realizó la primera muerte que entró en este mundo después de la entrada del pecado sucedió el mismo día que ellos pecaron yo no voy a tomar en esta noche el tiempo y a través de la simiente de Abraham iba a mandar la salvación un descendiente de Abraham iba a ser el salvador iba a venir a morir es más en Génesis 3 15 y esto lo vimos nuestra primera presentación dice que dios dijo a la serpiente pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya Génesis 3 15 esta la simiente de la mujer te herirá en la cabeza la simiente quiere decir un descendiente de la mujer Eva que pecó un descendiente de ella una simiente de ella iba a aplastar la cabeza de la serpiente pero tú la serpiente le morderás en el talón en el calcañar así que el diablo le iba a hacer daño a Cristo pero Cristo le iba a aplastar la cabeza porque esa simiente de la mujer es Cristo siglos más tarde dios vuelve a repetir la promesa de la simiente y esto lo encontramos en Génesis en el capítulo 12 Génesis capítulo 12 dice en el versículo 7 apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien se le había aparecido y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová cada lugar donde iba Abraham edificaba un altar ¿se acuerdan que lo vimos la primera noche el altar de sacrificio era la manera de acercarse a Dios era la promesa porque ese animalito representaba aquel que vendría a dar su vida por ellos entonces un poquito más adelante en el capítulo 15 el capítulo 15 dice que otra vez se le apareció Jehová a Abraham versículo 5 lo llevó afuera a Abraham y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia y entonces miren lo que Dios le dice versículo 7 le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor Jehová ¿en qué conoceré que la here he de heredar? y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino y este tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él entonces Jehová le dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años más a la nación a la cual servirán yo juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos por entre el sacrificio y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra ahora ¿qué más le había dicho Dios a Abraham? en Génesis que leímos hace un momentito capítulo doce y versículo siete Génesis doce siete dice a tu descendencia daré esta tierra ahora le dice a tu cimiento hizo un pacto y pasó una antorcha de fuego encendida entre los animales y le dijo van a estar esclavos van a servir cuatrocientos años pero van a salir de allí ¿qué significaba de eso? este pacto con los animales cortados por la mitad y la antorcha de fuego es una señal del pacto que Dios hacía con él en la sangre de esos animales y la antorcha de fuego era la aceptación de Dios porque cuando Dios aceptaba el sacrificio mandaba fuego del cielo y lo consumía y aquí la antorcha de fuego pasó por el medio de los animales que habían sido sacrificados ahora el apóstol Pablo nos explica cuál era la simiente que Dios le prometió a Abraham Gálatas capítulo 3 y versículo 16 Gálatas 3 16 ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino en singular como de uno a tu simiente la cual es quien quien es la simiente de Abraham Cristo Cristo es la simiente de Abraham en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra ahora eso mismo le había dicho Dios a Abraham en Génesis capítulo 12 miren como dice al principio del capítulo 12 Génesis 12 versículo 3 y yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra en ti y en tu y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra el mundo entero iba a ser bendecido en la simiente de Abraham y esa simiente es quien es Cristo Jesús ahora cuando Dios hizo ese pacto con Abraham en ese lugar no nos da la fecha cuando él hizo ese pacto o ratificó el pacto que ya le había hecho a Adán que en la simiente de la mujer iba a ser aplastada la cabeza de la serpiente y esa simiente es Cristo ahí no está la fecha de cuando hizo el pacto pero es interesante porque hay en otro lugar donde si se nos da la fecha de ese pacto dice en Gálatas 3 que acabamos de leer el versículo 16 Abraham se le hicieron las promesas y a su simiente termina diciendo el versículo 3 y la simiente la cual es Cristo esto pues digo versículo 17 el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa la ley vino 430 años después del pacto ahora vean vamos al libro de Exxon y ahora van a comenzar a entender la relación que tiene esto con el altar de sacrificio con los sacrificios de animales y con la muerte de Cristo que está representada en el altar en Éxodo capítulo 12 Dios está a punto de sacar al pueblo de Israel de Egipto tal como le había prometido que en la cuarta generación regresarían a la tierra pero iban a estar esclavos iban a servir a esa nación pero Dios iba a castigar a esa nación con juicio y ellos saldrían con grande riqueza pues ahora están a punto de cumplirse los años que Dios había dicho dice en el capítulo 12 y en el versículo 1 habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros será el primero de los meses del año el primer mes del año en el calendario hebreo en el calendario de Israel se llama el mes de Abib Abib y más adelante se llamó después de que el pueblo estuvo en Babilonia cautivo adoptaron el nombre babilónico para ese mes que es Nisan el primer mes del año del calendario judío se llama Nisan o Abib es en la primavera no comienza el año como el nuestro el nuestro es el calendario romano que comienza en enero en el medio del invierno el calendario hebreo el calendario de la Biblia el calendario de Dios comienza en la primavera cuando todo comienza a nacer cuando la vida vuelve otra vez a la tierra ese es el primer mes del año Abib quiere decir espiga cuando nacen las espigas y Nisan en ese primer mes miren lo que Dios le dice a Moisés versículo 3 hablaba toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia que día tenían que tomar el cordero el 10 del primer mes del año versículo 5 el animal será sin defecto un cordero sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 ¿qué día? 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán lo tenían que matar el 14 lo tenían que preparar y esa noche lo tenían que comer pero tenían que tomar la sangre del cordero y manchar el dintel y los postes de la puerta fíjense ahora la señal que voy a hacer recogían la sangre del cordero en un en una palangana en un recipiente y con un hisopo ahí está explicado más adelante mojaban el hisopo en la sangre y marcaban el dintel y los dos postes otra vez el dintel y los dos postes que señales de la señal y para que tenían que marcar la señal de la cruz en la entrada de sus casas versículo 11 comeréis el cordero así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano lo comeréis apresuradamente es la pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre versículo 13 la sangre os será por señal en las casas donde vosotros habitáis y veré la sangre y pasaré de vosotros la palabra pasaré es muy importante pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis siete días comeréis panes sin levadura así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera el eudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel y sigue explicando por qué tenían que celebrar la Pascua versículo 21 Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo en una palangana y untad el vintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el vintel y en los dos postes pasará Jehová por alto aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir la palabra Pascua en hebreo se dice Pazke Pazke Pascua es Pazke en hebreo ok y pasar por alto es Pazka viene de la misma raíz del hebreo literalmente Pascua quiere decir pasar por alto o saltear es decir cuando viene el ángel de la muerte por cada casa en Egipto donde ve la señal de la sangre en la puerta pasa por alto Pazka pasa por alto en inglés es Skip 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 viene el ángel de la muerte y donde ve la señal Skips saltea pasa por alto esa casa y sigue matando en la otra el primogénito pero en las casas que están marcadas con la señal de la sangre no entra el destructor versículo 25 cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como le prometió Abraham esta tierra será para tu descendencia como guarda como él los prometió guardaréis este rito y cuando dijeren vuestros hijos versículo 26 que es este rito vuestro porque ustedes celebran esto de la Pascua vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando unió los egipcios y libró nuestras casas la Pascua significa liberación libró nuestros hijos de la muerte te pregunto a ti ¿tú quieres que Dios libre a tus hijos de la muerte? eso es lo que representa la Pascua y la Pascua el Cordero Pascual lo celebraban todos los años el 14 del primer mes el Cordero se apartaba el 10 pero se mataba el 14 ¿y por qué? porque Dios esa noche libró cuando pasó matando a los primogénitos versículo que sigue el 29 el 28 decía los hijos de Israel fueron hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón y el 29 y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios y un gran clamor en Egipto este se llama el clamor de medianoche porque fue a la medianoche el clamor y ahí viene la expresión el clamor de medianoche hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche Faraón y les dijo salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id servid a Jehová como habéis dicho tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho y váyanse y bendíganme también a mí y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían si no se van nos van a matar a todos ya nos mataron en cada casa había un muerto y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en su sábana sobre su sombro e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuánto pedían y así despojaron a los egipcios con tal de que se fueran claro les habían servido 400 años de gratis no les pagaban eran esclavos y ahora al final Dios dijo cóbrense cóbrense los años que les sirvieron y estaban tan asustados porque en cada casa había un muerto y los animales el primogénito había muerto había muerte en todas las casas y fueron y le dijeron dennos oro dennos plata dennos joyas y los despojaron no es que le robaron se los dieron con tal de que se fueran era por el pago de tantos años que le trabajaron de gratis partieron los hijos de Israel esa noche esa misma noche a la medianoche salieron de Egipto y dice el versículo 40 el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años en el mismo día todas todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto exactamente como Dios lo había jurado en el pacto que hizo con Abraham en el mismo día que le había hecho el pacto a Abraham en ese mismo día cuando se cumplieron los años establecidos salieron de Egipto esa misma noche por eso dice el versículo 42 es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones y Jehová dijo a Moisés y Aarón esta es la ordenanza de la Pascua ningún extraño comerá de ella más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado etcétera etcétera versículo 46 se comerá en una casa no llevarás de aquella carne fuera de esa casa ni quebraréis hueso suyo no se podría quebrar ningún hueso del Cordero ¿por qué creen? ¿Van? lean lo que dice en San Juan capítulo 19 San Juan 19 versículo 31 entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua cuando Jesús fue crucificado estaban preparando el Cordero Pascual a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él mas cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió al costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo el cordero pascual era el que no se le quebraba ningún hueso porque representaba al cordero pascual que el apóstol san pablo dice en primera de corintios capítulo 5 y versículo 7 limpiaos de la vieja levadura para que seáis masa nueva sin levadura como sois porque vuestra pascua primero corintios 5 7 porque vuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros aleluya Cristo es nuestra pascua que fue sacrificada por nosotros ahora que día murió Jesús si de la semana pero que día del año de que mes no murió el primer mes el 14 de mi el día en que se celebraba la pascua él murió como cordero pascual el pueblo de Israel salió de Egipto el primer mes en el día 14 esa fue la noche de la liberación y 430 años antes Dios le había hecho un pacto a Abraham y le dijo tu descendencia será esclava pero saldrán de esa nación y yo voy a castigar a esa nación que día entonces hizo Dios el pacto con Abraham porque dice en Éxodo en el mismo día que se cumplieron los 430 años en ese mismo día salieron las huestes de Israel de Egipto así que si fue en el mismo día cuando fue que Dios hizo el pacto con los animales y pasó la antorcha de fuego fue un 14 de enero 430 años antes desde cuando venía esa fecha les voy a decir algo más el primer sacrificio que se hizo en este día que se mató un cordero el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo se sacrificó el 14 de enero porque Dios tiene una fecha señalada porque creen que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su hijo porque creen que murió un 14 de mi porque fue un 14 de mi que entró el pecado fue un 14 de mi que se ofreció el primer sacrificio fue un 14 de mi que Dios hizo pacto con Adán y Eva de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente fue un 14 de mi que Dios hizo pacto con Abraham fue un 14 de mi que vino la liberación del pueblo de Israel de Quito y fue un 14 de mi Nizán que vino la liberación más grande de todas las simientes de la tierra fuimos benditas todas las familias de la tierra a través de la gran liberación que es Cristo quien murió un 14 de Nizán a la misma hora que se mataba el cordero pascual a las 3 de la tarde pero el cordero se apartaba desde el 10 y el 10 de Nizán fue cuando Judas hizo el trato con el sumo sacerdote y le dieron las 30 monedas de plata el mismo día que se vendían los corderos en Jerusalén el 10 y lo tenían que guardar hasta el 14 para sacrificarlo el mismo día que se estaban vendiendo los corderitos en el templo Judas se metió a hablar con Caipás ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús de Nazaret? se sorprendieron porque andaban buscando cómo prenderlo y ahora uno de sus discípulos ofreció entregárselo traicionándolo se miraron entre Anás y Caipás dice la Biblia que como él era sumo sacerdote y representaba como sumo sacerdote al pueblo él pagó el precio del cordero ¿saben cuánto costaba un cordero pascual en la época de Cristo? 30 monedas de plata lo mismo que se pagó por un cordero las familias de Israel cada una compraba un cordero y lo compraban por 30 monedas de plata y Caipás le dijo a Anás ¿cuánto le damos? y él dijo dale 30 monedas y le dieron 30 monedas de plata el mismo día que el pueblo de Israel estaba comprando el corderito pascual para sacrificarlo el 14 Judas recibió las 30 monedas de plata y vendió a su maestro por 30 piezas de plata y el 14 lo crucificaron a la misma hora que se mataba el cordero Cristo expiró a las 3 de la tarde no son casualidades todo eso estaba representado en el altar de sacrificio del átrio y la muerte de Cristo hizo posible tu perdón y el mío si yo acepto ese sacrificio de Cristo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y vamos a ocupar los otros 10 minutos que nos quedan ya vimos lo del altar de sacrificio y lo que significa el cordero que fue inmolado ahora vamos a ver lo otro si volvemos a la imagen del atrio lo segundo que vamos a ver es el lavacro el lavacro y el lavacro es una fuente que está también en el atrio y ya les expliqué que ahí se lavaban del pecado los sacerdotes pero no realmente el pecado era un símbolo como leímos de la limpieza interior el sacerdote para entrar al santuario tenía que lavarse las manos y los pies y ya leímos en el libro de Hebreos que tenía que estar todo su cuerpo lavado de conciencia de pecado el lavacro significa la limpieza entonces en ese lavacro a ver cómo lo pongo en el altar se paga el precio de nuestra salvación en el altar se paga el sacrificio con la sangre que paga la deuda de nuestro pecado pero en el lavacro se recibe la limpieza del pecado ¿y qué representa el lavacro? ¿qué representa el lavacro? si el altar representa la muerte de Cristo ¿qué representa el lavacro? muy bien lo están relacionando muy bien el lavacro significa el bautismo que es el símbolo de la limpieza del pecado pero ¿de qué es símbolo el bautismo? más que la muerte de Cristo muy bien representa la muerte la sepultura y la resurrección de Cristo vamos a leer los romanos capítulo 6 y ahora vamos a entender todo esto romanos 6 dice versículo 3 no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte versículo 4 porque somos sepultados ahí está la sepultura juntamente con él con Cristo para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva entonces el bautismo representa la muerte no sabéis que los que han sido bautizados son bautizados en la muerte somos sepultados con él para muerte por el bautismo y así como Cristo resucitó de los muertos así también nosotros andamos en vida nueva cuando una persona es bautizada significa que ha muerto al pecado su pecado ha quedado sepultado y ha resucitado a una nueva vida el bautismo representa la muerte la sepultura y la resurrección de Cristo ahora ¿cuál es la paga del pecado? ¿puede el bautismo pagar por nuestros pecados? la gente piensa que porque se bautiza Dios lo perdona que error tan grande la paga del pecado no es el bautismo la paga del pecado es que la muerte miren si Cristo no hubiera muerto un 14 de Nizán en la cruz del Calvario no importa que te bautices 100 veces no habría perdón ¿entienden? el perdón no lo hace posible el bautismo el perdón lo hizo posible la muerte de Cristo pero el bautismo es un símbolo de su muerte cuando yo acepto a Cristo como mi salvador personal acepto su sacrificio vengo arrepentido a la puerta del tabernáculo de reunión vengo al altar confieso mi pecado lo cargo sobre el cordero inocente estoy aceptando que soy pecador estoy aceptando que Cristo cargó mis pecados y que Él dio su vida y derramó su sangre por mí y entonces habiendo aceptado el sacrificio de Cristo aplico ese sacrificio a mi vida con el símbolo del bautismo el bautismo así como la limpieza el lavarse el cuerpo es un símbolo de la limpieza del pecado ¿se acuerdan que Jesús dijo ustedes están limpios todos pero no todos porque había uno que me va a traicionar ese no está limpio de pecado pero ustedes están limpios de pecado estaba hablando de la limpieza espiritual de igual manera cuando yo acepto a Cristo como mi salvador y acepto su sacrificio al ser bautizado estoy simbolizando de que estoy siendo incluido en el sacrificio de Cristo Cristo murió por toda la humanidad ¿sí o no? ¿o no más por los que creen? ¿el sacrificio de Cristo es capaz de perdonar a toda la humanidad ¿es suficiente o no más para los que se van a salvar? es para todos miren lo que dice primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 primera de Juan 2 2 y el Cristo es la propiciación de nuestros pecados la palabra propiciación quiere decir el pago completo el Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de qué de todo el mundo así que la muerte de Cristo pagó por los pecados de toda la raza humana entonces si él ya saldó la cuenta de todos quiere decir que todos los seres humanos vamos a ser salvos por ese sacrificio ¿por qué? ah porque para que el sacrificio de Cristo se aplique a mí yo tengo que aceptarlo yo tengo que recibirlo yo tengo que querer ser perdonado recuerden Dios respeta la decisión de cada uno y por más de que Dios es todopoderoso Dios no hay algo piensen lo que les voy a decir ¿cuántos creen aquí que Dios es todopoderoso? puedo ver las manos amén ¿hay algo que Dios no puede hacer? sí hay algo que Dios no puede hacer él podría obligarnos él puede pero hay algo que Dios no hace él no salva ningún ser humano que no quiera ser salvo él no perdona ninguno que no quiera ser perdonado la paga la propiciación de Cristo fue por el mundo entero pero para que el sacrificio de Cristo se aplique a mí yo tengo que aceptarlo y el bautismo es la aceptación de la muerte de la sepultura y de la resurrección de Cristo es como yo aplico la muerte de Cristo su sepultura y su resurrección a mi vida fíjense lo que dejó Cristo como símbolo de su muerte y su resurrección el bautismo dice el apóstol Pablo escribiendo acá acabamos de leer en romanos verdad ahora leamos en colosenses colosenses capítulo 2 dice el versículo 12 sepultados con él por él o en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircucición de vuestra carne os dio vida juntamente con él con Cristo perdonándoos todos los pecados cuando yo soy bautizado el sacrificio de Cristo se aplica a mi vida el Señor lo cuenta dice este ya murió ya fue enterrado ya pagó pero en realidad no soy yo el que murió ¿quién murió? Cristo Cristo pero en el bautismo yo soy incluido en el en la muerte de Cristo a través del bautismo Dios dice ahí está ya murió ya enterró ya fue enterrado y ya resucitó una nueva vida ahora fíjense eso simboliza el bautismo por eso es tan importante la manera como se bautiza una persona hoy en día la gente piensa que el bautismo es un acto para para hacer una fiesta para invitar a todos y tener una fiesta en la casa porque están bautizando al niño y viene la madrina y viene el padrino y vienen todos los familiares y celebran fiesta pero resulta que van a la iglesia y ni siquiera no bautizan porque lo que hacen es echarle un poquito de agüita en la cabeza así se entierra una persona la palabra bautizo en griego es una palabra griega significa sumergir completamente debajo del agua como que se está enterrando cuando se entierra una persona díganle ¿se le deja un brazo afuera al muerto? ¿verdad que no? o le dejan una pierna afuera y lo entierran pero le dejan la pierna afuera no cuando entierran a una persona nomás le echan un poquito de tierra y ya está enterrado el primer puñadito se lo entra se lo entrega se lo echa a la familia o la esposa o el esposo o los hijos la primera palada de tierra pero después viene y lo cubren entonces la manera como se bautiza es bien importante porque es un símbolo ¿ustedes creen que el símbolo es importante? claro que es importante a ver ¿qué les parece? Cristo dejó otro rito ¿verdad? que tomó el lugar de la Pascua ¿qué fue lo que tomó el lugar de la Pascua? la Santa Cena exactamente y se celebra con panes sin levadura y con jugo de uva vino sin fermentar porque la levadura es símbolo del pecado por eso los panes que representan el cuerpo de Cristo Cristo dijo toma comer entregando el pan dijo este es mi cuerpo y tenía que ser sin levadura porque la levadura es símbolo del pecado que no acabamos de leer en primera de Corintios 5 7 quitar la levadura del pecado de vosotros y limpiaos de la levadura vuelvan por un momentito ponmelo en la pantalla primera de Juan capítulo 5 y versículo 7 miren lo que dice primera de Corintios 5 5 dice limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que versículo 8 celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad hermanos la levadura es símbolo de malicia es símbolo de maldad es símbolo de pecado el cuerpo de Cristo está representado por el pan sin levadura porque él no tenía malicia ni maldad ni pecado y el jugo de uva representa su sangre pero no puede ser adulterada ni puede ser fermentada porque el fermento la levadura es un fermento y el alcohol se hace por el fermento del jugo de uva y el fermento es símbolo de maldad de malicia de pecado entonces no se puede celebrar la santa cena con vino fermentado pero el mundo entero se celebra con vino ¿qué pensarían ustedes si yo le digo vamos a celebrar la santa cena pero pues como no tenemos pan sin levadura vamos a hacerlo pues con pan que compramos ahí en el en el supermercado estaría bueno hacerlo con ese pan verdad que no y si no tenemos pan ah pues hagámoslo con tortilla pues verdad que no y no tenemos vino jugo de uva y vamos a hacer la santa cena con tortilla y con coca cola nos reímos pero estamos hablando de algo muy serio jamás se nos ocurriría a nosotros celebrar la santa cena con tortilla y con coca cola ¿por qué? porque es un símbolo sagrado que representa el cuerpo y la sangre de Cristo el bautismo es un símbolo sagrado y no lo puedo hacer a mi manera no puedo bautizar a un niño recién nacido porque la Biblia dice arrepentidos y bautíces y como un niño se va a arrepentir la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo y como un niño va a creer los bautizan pero es para tener la fiesta porque ni siquiera están bautizados no los sumergieron debajo del agua el niño no se arrepintió el niño no pudo creer como va a creer en el sacrificio de Cristo si ni entiende o acaso ustedes se acuerdan cuando los bautizaron en la iglesia grande en la iglesia católica no verdad dice ah pero la fe de los padres bueno la fe de los padres pero no es bautismo porque no se hizo el símbolo correcto el símbolo es la muerte el entierro la sepultura y la resurrección ¿entendemos eso? ok entonces hemos comprendido el significado del altar y del lavacro es la experiencia que nosotros tenemos que pasar antes de entrar al lugar santo para que Dios nos santifique el primer paso es el atrio y en el atrio vengo al altar primero arrepentido reconozco que soy pecador y que la paga del pecado es muerte acepto a Cristo el cordero que fue inmolado como mí paga por el pecado el sacrificio propiciatorio que pagó mi deuda y soy bautizado después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador como símbolo de que he muerto al pecado y he resucitado a una nueva vida recién entonces soy un hijo de Dios pero el bautismo tampoco me limpia del pecado es la sangre de Jesucristo su hijo que nos limpia de todo el pecado si Cristo no hubiera muerto el bautismo no sería no serviría de nada me puedo sumergir cien veces en el agua que eso no me limpia es un símbolo de la muerte de Cristo pero el símbolo es importante porque está diciendo públicamente que acepto a Jesús como mi Salvador como el que murió por mí una vez que yo he nacido de nuevo y no es solamente nacer del agua hay que nacer también de qué del Espíritu Santo Cristo dijo de cierto de cierto te digo el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del Espíritu Espíritu es no te maravilles que te dije necesitas nacer de nuevo por qué no sirve el nacimiento físico porque es de carne y nacemos de padres pecadores en un mundo de pecado y traemos la debilidad del pecado el egoísmo en nosotros por naturaleza somos hijos de ira de rebeldía por eso necesitamos nacer del mundo y eso es nacer del Espíritu Santo Él es el que hace esa transformación en nosotros nosotros no lo podemos realizar es un milagro es nacer del Espíritu Santo y todo aquel que es nacido del Espíritu Santo llega a ser un hijo de Dios miren con el primer nacimiento somos hijos de nuestros padres terrenales pero con el segundo nacimiento somos hijos de nuestros padres celestiales entendemos eso y nuestro nombre se escribe no en el libro del registro civil sino en el libro del registro de los cielos en el libro de la vida todo niño que nace en este mundo lo tienen que registrar en un folio en un libro en una página y cuando usted va a pedir una partida de nacimiento un certificado de nacimiento dice en el libro tal y tal del municipio tal y tal de la ciudad tal y tal del estado tal y tal de la república mexicana nació y fue registrado en la página tal y tal del folio tal y tal el nacimiento de un niño varón cuyos padres eran fulano y ahí está registrado ese es tu certificado que te da derecho a tu documento de identidad si no estás registrado en el registro civil qué problema sacar un documento cómo sacas tu documento de identidad cómo sacas tu tarjeta electoral cómo sacas un pasaporte imposible tienes que estar registrado ese es el registro de tu nacimiento físico pero eso es nacer de la carne para poder entrar al reino de los cielos tienes que tener tu documento registrado tu nombre en el libro de la vida y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida no vas a entrar al reino de los cielos Jesús lo dijo el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios así de sencillo entonces es bien importante el nuevo nacimiento y eso está representado en el lavacro en el atrio estaba el altar y el lavacro mañana por la mañana no vayan a faltar mañana por la mañana ahora sí vamos a entrar detrás del primer velo al lugar santo y vamos a ver qué es lo que hace el Señor después que nosotros somos convertidos la mayoría de la gente nunca entra por la fe al lugar santo se bautizan y dicen ya la hice ya yo estoy bautizado ya yo soy hijo de Dios ya yo me voy en órbita al cielo porque ya me bauticé ya tengo derecho al reino de los cielos es el primer paso pero tienes que entrar al santuario y en el santuario hay tres cosas el pan de los panes de la proposición el candelabro de siete brazos y el altar del incienso de oro mañana vamos a ver lo que eso significa muchos avanzan al lugar santo pero nunca entran por la fe al lugar santísimo así que mañana no se te ocurre hacer planes de irte por la tarde porque te vas a quedar en el lugar santo y no vas a entrar al lugar santísimo porque por la tarde vamos a estudiar lo que significa entrar con Cristo detrás del velo en el camino nuevo que él nos abrió por detrás del velo que es su carne para entrar al lugar santísimo y vamos a aprender cuál es la obra que Cristo hace allá y que quiere hacer en nosotros porque recuerda el santuario del hombre tiene tres partes espíritu alma y cuerpo el cuerpo es el atrio exterior el alma es el lugar santo y la conciencia donde nos habla el espíritu santo es el lugar santo santísimo pero muchos cristianos solamente se purifican del pecado del cuerpo pero no son limpios de la mente yo no cometo adulterio pero no puedo vencer los malos pensamientos y Cristo dijo aunque no cometas el atrio ya pecaste con tu mente uno dice ah pues yo no mato el mandamiento dice no matarás pero Cristo dijo si odias a tu hermano ya me mataste con tu mente entonces el Señor quiere que entremos al lugar santo para purificar los pensamientos pero en el lugar santo santísimo se purifica el inconsciente la conciencia y mañana por la tarde vamos a hablar de cómo lo hace el Espíritu Santo quitando la conciencia de pecado miren miren lo que decía Hebreos que fue nuestro primer pasaje ya terminamos nuestro tema solo estoy introduciendo el de mañana ok Hebreos capítulo 10 dice porque la ley del sacerdocio teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma entienden esa expresión sombra y no imagen saben de lo que está hablando si o no no ok miren sencillo mi mano es la realidad esta es la sustancia la realidad pero como aquí hay una luz mi mano arroja una sombra sobre este púlpito miren puedo contar los cinco dedos en la sombra son cinco tienen mi misma forma de la mano la misma silueta el mismo tamaño pero no veo los detalles no veo que tiene uñas ni veo el color nomás es color oscuro porque es sombra ¿es mi mano la sombra? se parece pero no es mi mano es la sombra de mi mano de igual manera los sacrificios eran la sombra de la realidad no la realidad misma pero ¿qué pasa cuando yo voy acercando mi mano que es la realidad y cuando la realidad se encuentra con la sombra? la sombra desaparece ¿por qué? aquí ahí está la sombra y me voy acercando me voy acercando y se va acercando pero cuando la realidad que es mi mano que arroja la sombra se encuentra con la sombra la sombra desaparece porque ahora lo que está es ¿qué? la mano la realidad ahora sí van a entender el versículo Hebreos 10 1 porque la ley de los sacrificios teniendo la sombra de los bienes venideros de lo que iba a venir que era la simiente Cristo no puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año que son sombra no pueden hacer perfecto a los que por ese culto se acercan a Dios versículo 2 de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado ¿cómo se quita la conciencia del pecado? esto vamos a hablar mañana vamos a entrar al lugar santo para ser santificado pero por la tarde vamos a ir detrás del velo al lugar santísimo porque es donde Dios quita la conciencia del pecado ¿ok? en el atrio que es en el altar Dios quita la paga del pecado la deuda en el lugar santo ¿ok? escuchen en el lugar santo Dios nos quita la práctica del pecado para que dejemos de pecar para que venzamos el pecado pero en el lugar santísimo nos borra la conciencia del pecado para que nunca más lo recordemos porque mientras tenemos conciencia de pecado podemos pecar pero cuando ya no hay conciencia de pecado no existe el pecado no queda ni recuerdo de pecado ¿te gustaría poder llegar a esa situación en la cual el pecado ha sido vencido de tal manera de tu vida que ya no tienes ni conciencia de pecado? pues cuán importante es el tema de mañana a veces hablamos del santuario y hablamos nomás de los símbolos y el altar y esto y aquello pero no entendemos cómo eso se aplica a nuestra vida es una experiencia el santuario nosotros tenemos que experimentarlo en nosotros porque también nosotros somos santuario de Dios y tenemos un atrio que es nuestro cuerpo la parte externa el atrio externo es nuestro cuerpo y tenemos un lugar santo que es nuestra alma la mente y tenemos un lugar santísimo que es nuestro inconsciente es la conciencia y Dios quiere santificarnos por completo espíritu alma y cuerpo ahora los comprendemos cuando ya no va a haber más conciencia de pecado y después que se cierre la gracia los que tengan el sello de Dios van a tratar de recordar un pecado y no van a recordar ni un solo pecado porque ha sido borrada la conciencia de su pecado porque cuando se borra del libro bueno ya me estoy adelantando al tema de mañana ese lo dejamos para mañana vamos a ponernos en pie vamos a cantar y vamos a orar para que el Señor nos lleve en paz esta noche a nuestros hogares mañana podamos estar tempranito para alabar su nombre anhelo ser limpio y completo Señor que mueres en mi alma es el número 270 anhelo ser limpio y completo Señor 270 pues solo así ser limpio podré lávame tú dice el himno y más limpio que blanca lana seré Isaías 1 18 si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca el alma el Señor quiere limpiar quiere purificar Padre Santo y Dios nuestro hoy hemos entrado por la fe al atrio de tu santuario hemos comprendido la obra expiatoria de Cristo al venir a esta tierra al vivir una vida de perfecta obediencia para así poder entregar esa vida perfecta y ponerla a nuestra cuenta a nuestro favor para entregar su vida en la cruz del Calvario hemos entendido como desde el comienzo del pecado en el mundo ese día que entró el pecado Cristo fue el cordero que fue embolado a través de esos corderitos que fueron degollados el Hijo de Dios estaba representado y a lo largo de toda la historia en esos altares que se levantaban el Hijo de Dios era representado Abraham mismo comprendió ese pacto solemne y tú le prometiste que en la fecha exacta librarías a su simiente de la tierra de Egipto y en ese mismo día las huestes de Israel salieron libertadas de Egipto y fueron libradas por la sangre del Cordero en el lintel de la puerta pero todo eso Señor prefiguraba una mucho más grande liberación la liberación de la muerte eterna a través del sacrificio de Cristo esa sangre que nos limpia de todo pecado oh cuánto simbolismo cuánta riqueza hay en el santuario en las fiestas del santuario en la Pascua en los panes sin levadura en las primicias la resurrección cuánta enseñanza hay en tu santuario para comprender el plan de redención y aplicarlo a nuestra vida en esta noche te decimos Señor acepto tu sacrificio vengo arrepentido a pedirte que tu sangre sea aplicada a mi vida que yo pueda ser lavado y limpiado por la sangre de Cristo así como una vez fuimos bautizados y nuestro nombre se escribió en el libro de la vida que cada vez que participemos del pan y del vino sin fermentar que representa tu cuerpo y tu sangre podamos tener esa limpieza completa de nuestro pecado en nuestra vida porque el que está limpio todo su cuerpo no necesita sino lavarse los pies y así los que hemos sido bautizados tan solo necesitamos lavarnos los pies en la santa cena y recibir el perdón que viene del cuerpo y de la sangre de Cristo al participar de los emblemas sagrados danos señor ese privilegio de vivir por fe sabiendo que la sangre preciosa de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado despídenos con tu bendición en esta hora tráenos por la mañana a venir a adorar tu nombre a estudiar tu palabra y a comprender los pasos del santuario para un día no solamente ser justificados en el atrio ser santificados en el lugar santo pero ser glorificados al ser declarados libres de toda culpa en el juicio y así merecedores de la dicha eterna de verte y adorarte cara a cara tráenos entonces en las horas de la mañana para seguir y por la fe entrar detrás del primer velo al lugar santo para comprender la hermosura de la santidad que viene del ministerio de Cristo lo pedimos en ese nombre que sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús amén Señor amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo de la tierra de la tierra en medio del cielo a todos la tierra de la tierra penale